Y el senador de la caprichosa monta, Luis Felipe Gallego. Y el senador de la caprichosa monta, Luis Felipe Gallego. Y el senador de la caprichosa monta, Luis Felipe Gallego. Deseado de la caprichosa con el número uno. Se van preparando las yeguas mayores de 78 meses y son tan amables señores montadores. Tempestad de Villa Manuela. Saeta Segunda de Villa Gabriela. Ilusión de Santa Isabela y prodigiosa ilusión. Y el senador de la caprichosa monta, Luis Felipe Gallego. Vigor de Lomita Nueva con el número dos que monta, Nicolás Cadaví. Trueno del Alcázar con el número tres que monta, José Combariza. Un caballo que, si ustedes lo observan, él tiende a llevar la cara un poco arriba. Y en ese momento el caballo comete alteraciones en el ritmo. Tiene velocidad, tiene timbre en la ejecución de la trocha. Sin embargo, el caballo altera la postura y ahí comete errores a nivel del tren posterior. Es la cinta amarilla de tercer lugar. El caballo número dos. Un caballo ordenado, mejor colocado con su cabeza. Ha estado claro y parejo durante toda la competencia. Ha tenido faltas con su cola. En la prueba del ocho, el caballo protesta con la cola en algunas ocasiones. Y ahí resta puntaje. Pero ha sido un caballo con buena postura. Un caballo que ha estado calibrado en todo momento. Y por eso es la cinta roja de segundo lugar. Y el caballo número tres. Sin lugar a dudas, el caballo de mejor calificación. Caballo elástico. Con una alta frecuencia, una alta velocidad en el andar de la trocha. Un caballo que llama la atención por esa vitalidad y por ese timbre. Para él con mucho gusto, la cinta azul de primer lugar. En Villa del Rosario, el norte de Santandil. Y monta Luis Felipe Gallegos Loaiza. Y finaliza el marcador. Perdo de cuarto lugar para el duque de Villanorma. El hijo de Maracanazo. Y la mágara de Luisa Fernández. Que viene el tercero de Villanorma. En Chiquin, Quirapo de Acá. Y monta Andrés Suárez. Felicitaciones.